¿Por qué no sabes? Que si me vuelve a ver, es improbable que se acuerde, que conmigo era mejor, por eso Llévatelo, llévatelo, no te hagas en su corazón, si no te hagas nada de mí Llévatelo, llévatelo, no te hagas nada de esconderlo, si no te hagas nada, te vas a arrepentir No lo sueltes porque acá está mejor ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? Llévatelo, llévatelo, no te hagas nada de mí 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 Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo, 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 llévatelo Llévatelo, llévatelo, llévatelo